Como no morrasa, como no morrasa, este próximo video por ahí es de una canción Quiero decir que con esta canción Fue una de las primeras que hizo famosos o conocidos a los Huracanes del Norte, El Ranchero Chido Yo me acuerdo bien cuando salió esta canción, cuando estaba en un morrito La tocaban y era de las más parronas que nombre, con esas Hasta la fecha todavía la toco yo Y mueve a la gente, es una canción muy Muy, muy, este, buena para bailar Y se la recomiendo a todos ahí para que Aprendan y la utilicen, es una, es una charanga Se llama El Ranchero Chido Huracanes del Norte, está originalmente en el tono de Sibemol Y aquí ellos la tocan con saxofón Así que vas a ver la parte donde entra el acordeón, verdad El saxofón entra con una parte que va así Luego entra el saxofón y el acordeón juntos Va, va Así es, así ves como va la parte de lo que es el acordeón Obviamente que ahí el acordeón y el saxofón van juntos, van armonizando Para hacer la melodía Vamos a hacerlo aquí, despacito Para que lo puedan tocar ustedes con su grupo Si tienen saxofón Va La última parte es donde ahí, este, tiene que poner la atención Vamos a hacerlo otra vez, en tiempo normal Vamos a hacer esa parte, despacito No. No. No, no. Y eso es todo lo que es la canción. Ahorita voy a ver, para los que tienen acordeón de 5 de repente y no tienes una, ¿cómo se dice? Si no tienes un saxofón en tu grupo y lo quieres tocar, aquí lo voy a sacar por ustedes. Si tienes un acordeón de 5 registros, se da bien que uses los graves, estos sonidos graves. Si no tienes, pues puedes hacerlo así nomás. O puedes tocar así de esta forma. O nomás en sonido normal. Así es como lo estoy improvisando yo aquí, vamos a hacerla en tiempo despacio. Eso sería... Lo... 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 es una forma que lo puedes tocar ya con una de 5 como que escucho un poquito más agudito perdón, un poquito más grave y de repente se escucharía un poquito mejor voy a hacerlo un poquito más despacio para que lo agarren sería y la segunda parte de otra y básicamente toda la canción no lleva nada de adorno adentro nomás vamos a ver cómo es la terminación la terminación se acaba como empieza se acaba de esa forma no también se escucha bien acá ahí ya es que ustedes pueden improvisar a como gusten esta canción algo sencilla y pues espero que este video les ayude en algo pueden comentar sus cuestiones si quieren comunicar conmigo más directamente pues pueden por medio de la página de acuareanista 100% aquí debajo de la descripción va a estar por ahí el link el enlace directo para que presionen ahí y vayan directamente a la página me mandan un mensaje privado les encargo que se suscriban aquí al canal para los que no tienen una cuenta un perfil o una cuenta de youtube pues háganlo y así de esa forma se pueden suscribir al canal de un servidor y cada vez que yo cuando se suscriben cada vez que yo subo un video nuevo ustedes les llegan una notificación y ustedes pueden estar al tanto de los videos que uno sube bueno gracias raza échale ganas y puro para adelante ¡Gracias!